Bloquear notificaciones. Gracias. Gracias. Descubre junto a Marco Silva, profesor, profesor, conferencista y atesor de algo que tiene que ir conversando con el MZF, domingos 5, ETN TV, aquí está. Ok, 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 muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a MZF, soy Marco Tulio Monzón, conferencista y atesor de alto rendimiento, un placer que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Karina Rodríguez desde la Ciudad de Guatemala. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marco Tulio? Un gran gusto estar compartiendo este espacio contigo en este espacio de MSN, que sé que has tenido a grandes expertos en su materia a nivel internacional, y agradezco tanto este espacio y estoy emocionada, muy contenta y un abrazo desde Guatemala hasta Honduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Karina, tú sabes de que hemos estado planificando esto por mucho tiempo y vamos a tener un tema que tal vez algunos lo puedan ver un tanto sencillo, sencillo, pero es un tema que realmente es necesario como la cebolla, quitarlo capa por capa para poder comprender. Hoy vamos a hablar sobre los tópicos de la verdadera responsabilidad social y hablemos de una forma global, ¿es correcto? Es correcto, yo creo que es un tema muy importante, como bien tú dices, la responsabilidad social empresarial creo que no se le ha dado la seriedad que merece, digamos, como un concepto como tal, pero en esta hora que vamos a estar dialogando, compartiendo opiniones, ejemplos, dilucidando ideas y limpiando realmente el concepto, vamos a aprender mucho de lo que es realmente la responsabilidad social empresarial y cómo nosotros podemos aplicarlo desde nuestro ámbito, desde pequeñas, medianas y grandes empresas. Excelente, entonces Karina, antes de iniciar, perdón, 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 se me puso alterado el asunto. Ok, no hay problema. Muchas gracias, Marta, por la oportunidad que me da a hacer este espacio de visitar a Karina, que tienes comunicada a una profesional con toda la situación de la palabra. Karina, te felicito, porque a lo largo de tu vida laboral has cosechado muchos éxitos y son solamente el fruto de todo tu trabajo. Eres una persona tan delicada, tan fórmula para proyectos, como planeas, y eso no solamente a nivel profesional. Tú eres una madre tan delicada, una hermana terribosa, una niña, una gran amiga que me da mucho gusto ser parte de tu centro de las estades, y me da mucho gusto conocerte de tanto tiempo, porque a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que no has perdido presencia, y que tan fíjate que cuando te pones, eres perseverante y no lo ves. Muy bien. Ay, gracias, gracias por esta tan agradable sorpresa. Realmente empezar de esa forma el programa, Marco Tulio, le inyecta a uno mucha energía, mucha energía positiva, y muchas gracias por eso. Ok, excelente, Karina. Entonces, muy bien, ahora vamos a lo que vamos. Y quiero hacerte primero, ¿cuál es la diferencia, Karina, entre responsabilidad social y filantropía? Ya, yo creo que es muy importante que empecemos a limpiar el concepto. La filantropía nosotros la conocemos como esa acción de poder ayudar y dar sin ningún interés a cambio, ¿verdad?, con el simple hecho de poder ayudar a una causa humanitaria sin esperar algo a cambio. La responsabilidad social y empresarial implica parte de la filantropía, pero no es su fin, porque va más allá de, y nosotros vamos a ver por qué la responsabilidad social va más allá de una simple, no voy a utilizar simple, de una ayuda humanitaria. Entonces, nosotros vemos que la responsabilidad social y empresarial realmente no es un concepto tan nuevo como se piensa. Ya desde mucho antes se hablaba de una responsabilidad social cuando una empresa cumplía, pues, con todos los requisitos establecidos en su legislación nacional, se formaba la empresa, pues, presentaba sus impuestos de forma transparente y decían, bueno, ya es una empresa socialmente responsable. Vemos que el mundo ha cambiado, que el mundo realmente se ha globalizado, que ha crecido de manera sorprendente y de la misma forma ha tenido que cambiar el concepto y se ha tenido que ampliar. Entonces, no es hasta 1953 que un economista estadounidense, Howard Bowen, emplea la palabra responsabilidad social y empresarial. Él escribe un libro que se llama Responsabilidad Social en los Negocios y ahí realmente perfila lo que es el concepto puro, el concepto más claro y delineado de lo que es una responsabilidad social y empresarial, que no es más que el compromiso que las empresas hacen ante las actividades, ante las decisiones que tomen y el impacto que esas decisiones van a tener en su entorno y en la sociedad en general, ¿verdad? Es decir, que la responsabilidad social empresarial va a pasar de las buenas acciones para las buenas intenciones, para las buenas acciones, ¿verdad? Y entonces es una contribución al desarrollo humano sostenible, que es muy importante, ¿verdad? A través de ese compromiso voluntario de las empresas. Porque lo tenemos que decir, ¿verdad, Marco Tulio? No es, como su mismo nombre lo dice, es una responsabilidad, no es una obligación, ¿verdad? Es decir, que las empresas se unen y se suben al carrito de la responsabilidad social, ¿verdad? Es un concepto, digamos, el concepto que nos enseñaron de que las empresas se forman para crear riqueza o crear lucro. Creo que ese concepto ya quedó un poco corto, un poco obsoleto. Actualmente nosotros vemos que el concepto se ha enriquecido, ha ganado plusvalía, ¿verdad? Porque ahora vemos que las empresas efectivamente se forman para crear riquezas, para obtener lucro, pero, hay ese pero importante, ¿verdad? Que nos dice que también aportan al desarrollo de un país, ¿entiendes? Entonces creo que es un peso importante donde ya ese concepto de que las empresas solo se quedaron para generar riqueza ya no encajan en nuestro mundo actual, ¿verdad? Ya los grupos de interés piden más, piden más de ese concepto de empresa, porque no te niego que sí hubo una discusión fuerte entre que las empresas, ¿por qué tienen que preocuparse, por ejemplo, de causas sociales o ayudas humanitarias? Si fueron creadas para generar riqueza, para crear trabajo, entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Pero en la contraparte de la discusión también se toma en cuenta que la empresa no está de forma aislada, que es parte de un proceso social, ¿verdad? Que es parte de una economía, que es parte de un entorno. Y en eso sí tienen que ver sus decisiones y el impacto que éstas pueden causar de forma negativa o positiva en la sociedad, ¿verdad? Entonces, es decir que, si bien es cierto, las empresas generan ganancias, pero también aportan al desarrollo, con producción de calidad, con productos que no sean nocivos a la salud de los consumidores, ¿verdad? Con el compromiso de no dañar lo más importante que los humanos tenemos, que es nuestro medio ambiente. Porque si yo me cuido, ¿verdad? También estoy cuidando mi producción, mi empresa, mi herencia, mi riqueza, ¿me entiendes? Entonces, es como un concepto más amplio. Cuando hablamos, digamos, de responsabilidad social empresarial, conlleva forzosamente que hablemos del concepto de desarrollo sostenible, que no es más que la capacidad, ¿verdad? De satisfacer las necesidades actuales, esto es importante, sin comprometer recursos y posibilidades a las futuras generaciones. Es decir, que es una... Momento, 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 momento. Ahí tocaste un punto. Ok. Quiero tocar dos puntos antes de llegar a ese. Pero anteriormente, primero dijiste, sin comprometer el futuro. Recursos y posibilidades a nuestras futuras generaciones, así es. ¿Qué tanto, desde tu perspectiva y tu experiencia, realmente eso se cumple? Realmente no se cumple al 100. Es por eso que se ha visto la necesidad de realmente concientizar en la responsabilidad social empresarial. ¿Me entiendes? Porque ha sido necesario, digamos, ver que los recursos se terminan, los recursos se acaban. Entonces, la misma supervivencia de las empresas hacen que su negocio se haga sostenible, que puedan permanecer en el tiempo, poder asegurar sus actividades futuras. Entonces, se descubre, ¿verdad? Es necesario que cuidemos los recursos ahora porque nos van a servir para el mañana. Es necesario que seamos cuidadosos para utilizar esos recursos, para cuidar nuestro entorno. Ahí ya tenemos una serie de desafíos enlistados. Hace como 25 años, tú hiciste una investigación, por ejemplo, tú decías sobre, primer punto, presentar productos de calidad que no hagan daño al organismo ni a la sociedad. Hace como 25 años, hiciste una tesis junto con tus compañeros de estudio sobre, basado sobre la calidad de, era la calidad de los productos alimenticios, algo así. Y la importancia de que el consumidor tuviera información de los productos que estaba consumiendo. Exacto. Era derecho como consumidor de saber qué era lo que estaba consumiendo. Y que nosotros, dentro de la investigación, perdón que te interrumpa, Marco, porque me regresaste hace más de dos décadas atrás, pero dentro de la investigación, nosotros descubrimos que la mayoría de productos no eran del todo sinceros. No comían todos los productos ni el porcentaje utilizado en estos, ¿verdad? Es correcto. Yo leí toda esa tesis. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y fue muy importante realmente el aporte que dimos socialmente, porque hacíamos un llamado al consumidor final primero, a que realmente pudiera como volver a revisar la calidad del producto, su fecha de caducidad, cuándo fue producido, su información nutricional, que era un derecho de, y un llamado también, un fuerte llamado a las empresas para que cumplieran con la legislación y se publicara, ¿verdad? Esos productos que estaban dentro de, ¿verdad? Es correcto. Entonces, claro, lo que estamos hablando, todo tiene relación, ¿verdad? Realmente a eso es lo que vamos. Es parte de esa responsabilidad social empresarial y el objetivo principal de la misma es el impacto positivo que van a causar esas prácticas en la sociedad. Es mejorar el nivel de vida de las personas, ¿verdad? Es tener claro que si las condiciones de las sociedades están bien, mi productividad será mejor. Ser responsable socialmente genera automáticamente más productividad, y eso es lo que se tiene que entender, puesto que una mejora de las condiciones para los trabajadores va a optimizar también su eficacia. Yo te pongo un ejemplo claro de esto. Que fue históricamente en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos que Japón quedó muy mal, quedó devastado, pero también sorprendió al mundo de la forma tan rápido, tan eficaz, tan eficiente, que pudo reconstruirse. Y no solo fue reconstruirse, sino que tuvo un repunte en su tecnología y una industrialización que dejó al mundo con la boca abierta. ¿Verdad? Entonces, te pongo este ejemplo porque dentro de esa época, no voy a decir la marca, pero yo creo que todos nos vamos a imaginar de qué empresa estoy hablando. Pero había una empresa japonesa automotriz. ¿Hacía vehículos? Señor, está en práctica. Bueno, lo dijiste tú. Aquí sí podemos decir, Marcos. Lo dijiste tú, pero sí. Pues era la segunda empresa más importante de Japón. ¿Verdad? Entonces, pues ellos tenían su taller de ensamblado y en una simple observación, los ingenieros se dieron cuenta que sus empleados se tardaban más en ensamblar porque tenían herramientas tiradas en el suelo, porque tenían utensilios, porque tenían máquinas cerca, porque tenían mesas donde colocaban ellos lo que estaban utilizando. Entonces, se dieron cuenta que entre ellos incluso se obstaculizaban al pasar. Se tropezaban unos con otros. Uno quería agarrar una herramienta y el otro la tenía. Entonces, vienen ellos y dicen, bueno, aquí hay que empezar a ordenar y limpiar. Fíjate qué principios básicos tan importantes y tan simples. Ordenar y limpiar. De ahí se deriva el método de las cinco S que quedó en el mundo. Entonces, cinco S, S porque era la primera letra de la palabra o de las fases que en Japón significaba eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Cinco. Nada más. Lo que ellos implementaron, digamos, en toda esta gran empresa y se dan cuenta que en menos de un mes aumentaron la rapidez en los empleados para el ensamblaje y la productividad aumentó en más del 68%. ¿Me entiendes? ¿Qué parte de la responsabilidad social empresarial? ¿Desde dónde empezamos? Sin que se sepa que es una responsabilidad social empresarial. Y te lo cito, ¿por qué? Porque dentro de las tres vertientes que tiene la RCE se encuentran las condiciones laborales de sus trabajadores. Obviamente también está el cuidado del medio ambiente y el apoyo a las causas humanitarias. Es decir, que toma las tres partes importantes del desarrollo sostenible, que es el medio ambiente, derechos humanos y la parte económica y financiera. Esos serían los elementos que realmente caracterizan una verdadera RCE. Una responsabilidad social empresarial. Trabajamos en esos tres aspectos, ¿verdad? Qué interesante. Tenemos una pregunta, Karina. Me parece muy interesante. Nos pregunta Jorge Valladares ¿Qué tanto debe estar formulado un proyecto de responsabilidad social en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS? ¿Son la base de la responsabilidad social? Muy buena pregunta porque te voy a decir cómo se relacionan los ODS con la responsabilidad social empresarial. En el año 2005 se hizo la Conferencia Global de Naciones Unidas, donde se estaban tratando los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y dentro de estas tocaban temas importantes como el tema ambiental, ¿verdad? De ahí surgió un pacto entre todos los países, parte, digamos, de Naciones Unidas, para poder realizar la responsabilidad social como una implementación, porque cubrían tres aspectos de este desarrollo sostenible. De esta conferencia, donde se estaban tocando los ODS, nace la iniciativa de poder normar de forma internacional la responsabilidad social empresarial. Entonces, es así como en el 2010 se presenta la ISO 26.000, que es una norma internacional, aclaro, no es certificable como otras normas, porque la responsabilidad social empresarial conlleva otros aspectos más de moral, más éticos, ¿verdad? Entonces, no es certificable, pero sí es una guía clara de cómo las empresas pueden implementar la responsabilidad social empresarial tomando como base los ODS, o sea, no se desligan, concatenan, y esta ISO 26, fue una respuesta A, ¿verdad? para darle cumplimiento de lo que salió en esta conferencia global. Me llama la atención porque, de hecho, en la nueva, la actualización de la ISO 9.000, sin ir muy lejos, que es la que la que la mayor parte tiene, 9.001, 9.002, ahora, de hecho, la parte va muy incluida del cuidado del ambiente, ¿ya? Porque como está la 14.000, la 22.000, y un montón de situaciones, entonces, ya agregaron esa área y agregaron también la parte del clima laboral. Sí, perfecto. Para poder certificar como un ISO. Sí, fíjate que te comento, en el ISO, con relación a estas normas, ahora la 26.000 no lleva una certificación, sé que en el año 2011 hay una sociedad compuesta de más de 3.000 empresas a nivel internacional, que es la World Cup, ellos sí están certificando con relación a la responsabilidad social empresarial, pero, digamos, es una empresa que te certifica a lo privado tomando como base, eso sí, la ISO 26.000. Entonces, si tú cumples con ciertos requisitos, tú puedes optar a la certificación, pero hay que tener en cuenta, digamos, que tienes que cumplir cuatro aspectos de forma integral para poder ser certificado, es decir, que tienes que contribuir a la calidad de vida dentro de la empresa, que es lo que hablamos, mejorar el clima laboral, darle condiciones a los empleados que pueda ser el recurso humano lo más valioso que tenga la empresa, capacitándolos cotidianamente, que sea parte de la empresa, el poder llenarlos de conocimientos, pagar salarios justos, reconocimiento, ¿verdad?, de cuando un empleado se está desmerando, tener, pues, el lugar donde está la limpieza y el orden que te mencionaba. En otro segundo aspecto está el cuidado y preservación del medio ambiente y este tema creo que es muy álgido, te voy a contar por qué. Cuando una empresa hace un producto, tal vez voy a decir algo, así como decían por ahí, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago un producto... No, para eso estamos, para eso estamos. Tú me dices si me paso, pero por ejemplo, yo hago un producto, por ejemplo, que no tengo un envase o un empaque en mi producto que no se va a degradar en pocos años. ¿Verdad? Quiere decir que yo vengo y tengo envaso mi producto en un producto que va a contaminar el medio ambiente. Pero vengo yo y hago un programa para ayudar a limpiar el plástico en el mundo, por ejemplo. Eso no es responsabilidad social empresarial, eso es lavar culpas, eso es tratar de maquillar las cosas. La responsabilidad social empresarial va más allá que desde el momento en que yo ideo un producto, en que yo creo un producto, yo voy a investigar y voy a buscar las formas menos dañinas para mi medio ambiente. Es decir, yo digo, bueno, si mi empaque es un plástico o es un duroport o es una botella plástica que según estudios cada plástico tarda en deshacerse más de cuatro siglos, casi cuatrocientos años para deshacerse, no puedo yo lastimar o afectar así el medio ambiente. Bueno, entonces, ¿podemos envasarlo en cartón, en papel, que se tarda para degradar un año aproximadamente? No sé si me entiendes realmente desde dónde viene esa cultura de responsabilidad social empresarial. Te voy a poner otro ejemplo. Antes de que me pongas el otro ejemplo, me encanta lo que acabas de decir. El hecho de venir y que cambiemos, por ejemplo, en este caso, los envases para mejorar a uno biodegradable no es una responsabilidad, no es una responsabilidad social. No es parte de la RSE en esa situación. Esa es una situación que se tiene que dar porque ya habían hecho un daño, ya habían trabajado algo que dañó. Entonces, es una corrección, pero no es por responsabilidad. Claro, lo que pasa es que tú sabes que en este sentido nosotros no podemos obligar a una empresa, digamos, a que cambie su sistema de gestión de esta forma. Correcto, porque también porque estaban actualizando, porque ellos también no sabían y, ah, ok, entonces lo aplico. Exacto, entonces tengo yo que asumir la parte que me corresponde, ¿verdad? Pero es un cambio de la gestión, no es una... Claro, entonces nosotros vemos empresas que han modificado sus productos actualmente, ¿verdad? Porque también el público y el consumidor final se ha hecho un poco más exigente, ¿verdad? Entonces también y la presión internacional ha sido fuerte. Por ejemplo, si yo hago un producto de consumo diario pero yo sé que ese producto tiene demasiada azúcar o demasiada grasa y bueno, yo lo vendo al producto y se me vende muy bien, pero después yo trato de ayudar a una causa sobre la diabetes o la obesidad en Guatemala o en Honduras para reducir la obesidad. entonces es lo que te decía, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo ahí es un poco de limpiar culpas sobre mi producto. Yo lo que debo de hacer y cuando yo me subo al carrito de la responsabilidad social empresarial quiere decir que yo voy a ofrecer un producto de calidad que no va a dañar al consumidor en su salud y alguien puede decir ¿y yo qué tengo que ver con la decisión del consumidor si quiere consumir mucha azúcar o mucha grasa y le gusta y la decisión es de él y cada quien es responsable de su salud? Y yo te diría digamos al respecto que tanto por ejemplo en el caso si lo agarramos de la obesidad que tú ves que se ha convertido en un problema mundial que hay países que están tratando de lidiar con esto vemos que se ha convertido en un problema de salud pública y que para combatir esto se utilizan fondos que son los mismos impuestos que el pueblo está dando y que podemos utilizarlos para invertir en la prevención de muchas enfermedades ¿me entiendes? Entonces vemos que estamos tan relacionados unos con otros y que las decisiones y actividades que nosotros hagamos van a repercutir en la sociedad entonces es importante hacer la conciencia del por qué tenemos que asumir la responsabilidad social empresarial los productos desde su fabricación hasta la venta y posterior a ella porque hablamos de ¿verdad? ¿qué va a pasar con los envases con el puro consumo en sí si no es un producto muy nutricional qué sé yo ¿verdad? Entonces la responsabilidad la RCE es realmente de cultura ¿me entiendes? viene ya tiene que ser una cultura organizacional donde no sólo la empresa va a dar sino que también tenemos que enseñarle a los colaboradores que están adentro a cuidar nuestro entorno ¿verdad? a ver cómo colaboramos de forma independiente Karina Karina tenemos una pregunta desde Perú ok esta es una pregunta un tanto complicada porque nos dice qué sucede con los medicamentos con efectos secundarios con cigarrillos bebidas alcohólicas o bebidas carbonatadas ok mira era parte de lo que hablábamos y tú ves que la legislación de los países al final pues obligaron a estas marcas a colocar en letras bueno tendría que ser en letras visibles aquí he de decirte que a veces se colocan en letras muy pequeñitas pero que te tienen que decir era lo que hablábamos al inicio sobre el consumo de este producto de la higiene exacto sobre el derecho al consumidor a informarse entonces te lo advierten el consumo de este producto es dañino para su salud entonces te lo tienen que decir lo tienen que escribir tú sabes que antes de la aprobación de esta ley fue muy álgida la pelea con esto no se estaba de acuerdo incluso en Guatemala parte de digamos de las ventas que ocasiona el cigarrillo o las bebidas alcohólicas se paga un impuesto y este impuesto va a dar a programas de salud entonces es lo que te decía no podemos obligar a las empresas porque también hay una responsabilidad del consumidor ¿verdad? de consumir lo que tú quieres pero sabiendo que ese producto no te hace bien a tu salud si después de esto tú decides seguir ¿verdad? entonces también no es solo ya no es culpa de la empresa exacto no es solo 100% la culpa de la empresa no podemos ser tan injustos ¿verdad? también en ese sentido sino asumir la responsabilidad que uno como persona y consumidor final tiene ¿qué beneficios tiene una empresa Karina? al dar el paso y ser una empresa socialmente responsable ya que bueno que me lo preguntas porque fíjate que muy a lo contrario de lo que las personas creen que realmente una empresa deja de ser rentable cuando asume la responsabilidad social empresarial y esto no es cierto al contrario hay ya investigaciones que se han realizado donde se ha comprobado que mejoran los productos y los procesos de producción que hay una mayor fidelidad de los trabajadores hacia la empresa es decir hay empresas que tú ves que son tan estables que hasta las mismas personas dicen yo quisiera trabajar en esa empresa yo quisiera trabajar yo estoy buscando una oportunidad para estar en esa empresa me han contado que es estable que tiene un buen salario que respetan horarios que se yo ¿verdad? o sea quiere decir que también si es el trabajador es bien bien tratado dentro de la empresa agradece su trabajo cuida su trabajo ¿verdad? este no quiero perder este trabajo porque en otro lado no me van a dar lo que aquí me están dando ¿verdad? entonces yo creo que en eso este no hay discusión ¿verdad? también vemos que hay una mejor posición en el mercado laboral hay también mucho ahorro en costos de incremento de rentabilidad hay una mejor imagen pública ¿verdad? porque obviamente una empresa que tiene como el sellito de que es una empresa socialmente responsable gana prestigio y gana confiabilidad por parte del consumidor ya a mí a mí me pasó hace poco ¿me entiendes? este yo pues estaba tenía que comprar unos platos desechables y veo ¿verdad? está el de Duroport y a la par con mayor precio pero decía que eran trastos desechables de bambú biodegradables entonces realmente cuando uno ya tiene esta conciencia de tu medio ambiente y lo importante que es preservar nuestro mundo pues uno dice pues pues no es que sobre ¿verdad? pero es necesario ¿verdad? este invertir en esto porque esto hasta uno se siente contento ¿verdad? es como ¡ay! le va a dañar menos al planeta estoy colaborando con entonces en automático no me importa si la marca es nueva si la conozco si tiene bonito empaque o no pero en automático yo lo compro entonces es realmente una como una fidelidad que se gana de los consumidores hacia la empresa la RCE se puede implementar implementar perdón eso es lo bueno en no solo grandes empresas como se cree también se puede implementar en pequeñas empresas y es mejor implementarlas en pequeñas empresas perdón Maco me ibas a decir algo sí sí antes de que vayas a la parte de las pequeñas empresas hay una duda y que me gustaría que fuera resuelta antes de entrar a ese punto porque sí considero que es importante Benjamín Alexander Morales dice aquí en Guatemala no existe esa ley de protección al consumidor y si es cierto tiene que ser doble vía en qué aspecto Karina muchas veces nosotros como consumidores para parafrasear la pregunta que tiene Benjamín no nos damos cuenta de que realmente existe esa situación de protección es falta de información es o qué sucede porque si hay empresas que son socialmente responsables y que cumplen pero tenemos muchas que no exacto o que cumplen a medias que también después vamos a ver que después vamos a ver y vamos a platicar de ellos sí pero en qué momento nos damos cuenta ok gracias también para contestar un poco lo que lo que Benjamín nos comentaba aquí en Guatemala está la la DIACO verdad que es parte del Ministerio de Economía y es una oficina que se encarga de velar por los derechos del consumidor si funciona si funciona si funciona yo creo que si tenemos que tener más información obviamente nosotros como sociedad siempre es bueno hacer la auditoría social es decir que si me falta más información yo debo pedirla exigirla solicitarla porque estas instituciones están para el servicio de los guatemaltecos y dentro de las atribuciones verdad la DIACO tiene que ver que realmente las empresas cumplan con que sea el producto de calidad y que sea lo que te están vendiendo y lo que está escrito en el empaque verdad y si obviamente tiene que ser de doble vía yo creo que ahora el consumidor el consumidor no es el mismo que hace 20 años verdad hemos cambiado nuestra mentalidad en este mundo tan tan globalizado hemos aprendido más hemos oído más entonces somos como más cuidadosos al comprar ciertos productos ok excelente Karina excelente y tienes razones es es muy importante que nosotros estemos que estemos conscientes de que de que es parte de nuestra responsabilidad es parte de nuestro de el también nosotros informarnos porque si no no vamos a no no lograríamos y y claro que es importante claro que es importante permíteme que yo ok tú me dices y si puedo si permíteme un momento puedo continuar gracias ok déjame ver déjame ver que que tengo es roxan ventura realmente no sé si roxan no lo envió desde asia desde europa y de eeuu pero es esa es de su casa en guatemala entonces gracias gracias realmente este por hacer tan amena tan alegre tan con buena energía esta esta entrevista que que realmente ha sido tan fructífera gracias por llenarme de esa energía positiva te lo agradezco en el alma y y agradezco ese tiempo que se dieron este de mis mis amigas de de siempre por dedicarme esas palabras este les agradezco no miras que difícil pero pero bien ahora que Karina ahora voy a hacer esta pregunta que es tipo abogado del diablo ajá por ejemplo vamos a poner un ejemplo hipotético que no pasa en nuestros países ok tú vas a un supermercado a una farmacia a un centro de conveniencia o lo que sea y te dicen las palabras ¿quiere usted dejar su cambio para poder pintar una escuela para dar estudios para esto para el otro ¿es realmente eso una verdadera responsabilidad social o realmente es solamente saludar con un sombrero ajeno pero que realmente no es responsabilidad social yo sé que es una pregunta bien bien dura la que estoy haciendo pero que realmente pase en nuestros países para poder comprender realmente la responsabilidad empresarial la responsabilidad social empresarial y la diferencia en el punto que uno porque supuestamente nadie quiere tener monedas pero pero y al final siempre es una decisión de uno si quiere entregar las monedas o no pero si realmente eso se puede pintar como responsabilidad social o no esa es la pregunta si me pones en aprietos marco tulio pero pero bueno ya que lanzaste la pregunta te voy a decir si aquí en en nuestros países pasa comúnmente eso verdad que muchas empresas te piden parte del cambio o si quieres donar para una causa humanitaria o como bien lo decías tú verdad y realmente mira esto es un poco alejado de la responsabilidad social empresarial no quiere decir que la ayuda a las causas humanitarias la ayuda llega porque la ayuda seguramente llega esperemos que llegue porque si llega fabuloso pero si llega tú tienes la obligación digamos como empresa de divulgar e informarle al consumidor que el dinero que tú diste o tú donaste está realmente llegando a donde dicen que tiene que llegar y que se está haciendo la actividad o la acción que se quiere ayudar porque recordemos que ahí esta empresa está funcionando como una recaudadora yo recaudo la contribución de los demás o de los consumidores para entregarlo a cualquier institución o asociación que ellos quieran ayudar verdad pero debe llegar esa ayuda y si llega hay derecho verdad de informar al consumidor que tú ayudas por muy pequeña que estuvo en sentaditos o en 30 centavos que te sobraron para redondear tu cambio realmente sirvió para y yo creo que ahí tocas un tema muy complejo que es la responsabilidad moral también sí 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 la responsabilidad social como estrategia de marketing y yo quiero aclarar como comunicadora social que soy que creo que la RCE no debe ser utilizada como una estrategia de marketing verdad se aleja realmente del objetivo en que estamos verdad que puedes hacer campañas para sensibilizar a tu personal de alguna causa que esté colaborando la empresa o que haya formado parte de un programa que tú puedes realmente si estás haciendo una buena labor divulgarlo e informar pero para invitar a la gente a que una se una a esta causa pero no es lo mismo una publicidad comercial que la comunicación de tus acciones sociales es diferente verdad no podemos dejar que una se mezcle con la otra porque contamina y hay que dejar claro verdad que la comunicación de tus acciones solidarias no se hace con el interés de maquillar tu imagen corporativa porque si no en vez de ayudarte a tu marca o a tu imagen te la te puede perjudicar verdad entonces mira si la comunicación social debe ser manejada de una forma adecuada y estratégica cuando hablamos de la RCE debe ser el doble verdad debe ser aún más que planificada es una herramienta de alto valor para la responsabilidad social empresarial eso no lo quitamos verdad pero si tenemos que estar claros que es un efecto secundario de mi comunicación el que me dé más imagen a mi marca pero no es el fin yo no puedo agarrar la responsabilidad social empresarial como una simple campaña de publicidad para obtener más ventas porque si no perdemos el concepto de lo que es una verdadera cultura de la responsabilidad social empresarial y yo te cuento también voy a retomar algo porque creo importante espérate en eso solo Andy Roger Aguilar nos dice y concuerda lo que tú dices uno de los puntos de la RCE es precisamente el tema de la publicidad engañosa evitar la publicidad engañosa así es por eso la ética es más bien nuestra aliada en los negocios ya que se crea confianza y los consumidores están dispuestos a pagar más cuando generamos esa confianza me encanta ese no y sabes que es muy buen aporte el que acaba de hacer Andy porque yo te cuento que antes se creía que la ética estaba totalmente alejada de los negocios y hoy con el tema de la responsabilidad social empresarial vemos que no es así que al contrario de que estén tan separadas ahora tienen que ver están concatenadas o sea siempre debe haber ética en los negocios es confiabilidad es hacer los tratos con los clientes y cumplir con lo que yo te estoy diciendo la parte que a mí me corresponde antes por ejemplo los tratos se cerraban dándonos la mano y diciendo así se va a hacer y entonces era mi palabra y mi palabra valía hoy pues los tiempos han cambiado verdad y necesitamos siempre de un papel con firma donde legalmente se estipulen normas este que se estipulen normas y cláusulas legales verdad claro y la huella digital y todo claro pero este creo que cuando la ética está presente en los negocios tu empresa es una garantía hay empresas en donde uno dice con esa empresa trabajo a esa empresa le doy crédito esa empresa paga esa empresa cumple verdad entonces esos valores agregados son los que le dan esa como esa fuerza a las a las empresas y te decía digamos que nosotros hemos hablado mucho de la responsabilidad social empresarial pero con la ISO 26000 se toma el concepto solo de la responsabilidad social es decir que esta puede ser aplicable no solo a la empresa sino también a la academia a gobierno a grupos empresas no gubernamentales incluso es una responsabilidad social individual la que hablábamos también verdad o sea como yo estoy respondiendo socialmente o sea yo también puedo aplicar en mi casa en mi pequeño ámbito como yo voy a reciclar esto yo te cuento aquí en Guatemala me parece que en Honduras también pero acá en Guatemala ya hay en ciertos lugares donde se prohíbe la utilización de la bolsa plástica muchos dicen por ahí que que creen que en el océano hay más bolsas plásticas que especies marinas yo espero no sea así si no sea un dicho digamos para ejemplificar la cantidad de plástico que existe no solo en Guatemala en todo el mundo es demasiado la cantidad de bolsas plásticas entonces desde nuestro ámbito nosotros tenemos también esa responsabilidad acá en Guatemala en el departamento de Sololá te cuento yo que hay pequeños emprendedores que es de admirar porque sin saberlo hacen responsabilidad social entonces venden papas fritas y ya no te las dan en un plato de Duroport como normalmente te lo daban y en una bolsita plástica sino que ahora utilizan hojas de plátano obviamente con el proceso de limpieza que tienen que tener y nosotros vemos que una hoja de plátano se está degradando en menos de un mes y que encima puede servir de abono a la misma tierra entonces desde ahí se hacen esos pequeños y grandes cambios en nuestro mundo bueno realmente también yo sé de por ejemplo aquí en Honduras es igual hay mucha gente que ya no está utilizando las bolsas plásticas y Duroport o Durapax como le dicen algunos como le llaman en otros lugares pero me llamó la atención por ejemplo en San Marcos en una población de San Marcos en Guatemala juntan toda la basura y dejan utilizar gas propano sino que utilizan el gas que juntan toda la basura y hay unos grandes depósitos y ahí ellos fabrican gas de ello entonces hacen una población más limpia obviamente se convierten en autosostenibles en esa situación y me llamó la atención estaba leyendo sobre lo que y en varios países utilizado porque eso lo exportaron lo trajeron de otro país lo importaron de otro país entonces y son personas que son de las comunidades indígenas en las montañas o sea realmente sí se puede hacer sí podemos hacer el cambio claro que sí y creo que este programa también es una invitación a eso ¿verdad? a tener conciencia del respeto a nuestro medio ambiente ¿verdad? de lo importante que nosotros somos dentro de nuestro entorno ¿verdad? que nuestras decisiones al igual que grandes pequeñas medianas empresas nosotros también tenemos decisiones y acciones que impactan diariamente en nuestro ambiente ¿verdad? entonces es una fuerte llamada de atención para que pues cada uno pues haga conciencia ¿verdad? yo no sé cuánto más de tiempo tenemos ¿tú me dices? tú desahógate tú desahógate pero saca eso que tienes entre pecho y espalda pero yo creo que es importante digamos dejar claro que esta responsabilidad social empresarial también consiste en crear un balance entre el crecimiento económico el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales yo creo que es importante que eso lo tomemos en cuenta y que realmente la responsabilidad social empresarial no es más que tomar conciencia de nuestro papel en este mundo ¿verdad? que no estamos diciendo que las empresas pues no no generen ganancia eso está bien se crearon para eso pero aparte de generar ganancia también pueden aportar al desarrollo social de nuestros países Karina ¿tú crees? esta es otra otra pregunta tipo abogado del diablo pero que pero es porque la gente la gente pregunta y a veces pueden tener un concepto erróneo a veces muchas personas pueden decir que que hay empresas que solo ingresan a la RSE o a la responsabilidad social solo por obtener beneficios fiscales ahora con lo que tú has explicado ok si estas empresas tienen beneficios beneficios fiscales pero si ellos están devolviendo a la a la comunidad programas que realmente ayudan a que haya mejor educación mejor salud un mejor ambiente mejores climas laborales y todo entonces es válido desde mi punto de vista fíjate fíjate que eso es lo que lo que anteriormente nosotros habíamos hablado verdad que es que la responsabilidad social empresarial conlleva otros aspectos es una cultura en sí debe cumplir con ciertos requisitos pero no significa digamos que si se está apoyando a programas sociales y a causas humanitarias no tengas un compromiso empresarial otra cosa es digamos de la mala utilización de esa intención perversa lo voy a decir de las empresas de a veces ayudar a causas humanitarias para poder deducir impuestos esa es una cosa totalmente diferente se dedican a eso pero por ejemplo te voy a comentar existe una asociación en México que se llama CEMEFI que es el centro mexicano para la filantropía entonces ellos también crearon una guía sobre lo que es la responsabilidad social empresarial para que no nos confundamos en ese largo camino de de del aporte social ¿verdad? entonces ellos dicen que tú tienes que cumplir con cuatro aspectos si tú cumples con dos no te puedes llamar una empresa socialmente responsable tienes que cumplir con las cuatro para que de forma integral tú seas socialmente responsable que no ha sido diferente a lo que hemos estado hablando antes ¿verdad? que te decía que lo primero era contribuir con la calidad de vida de tus empleados el segundo era el cuidado y preservación del medio ambiente que siempre debe estar presente ¿verdad? el tercero era desempeñarse con un código de ética en los negocios que ya lo habíamos hablado y cuarto es vincularse a la comunidad a partir de una misión de negocios pero también de los bienes y servicios producidos a esa comunidad que también hablamos acerca de hacer productos que sean sanos ¿verdad? para el consumidor entonces dice estos cuatro aspectos tú los tienes que cumplir para ser socialmente responsable si no cumples estos cuatro estos digamos cuatro aspectos si practicas alguno de ellos entonces solo vas a estar realizando acciones de compromiso empresarial con la sociedad pero no es responsabilidad social empresarial ¿entiendes? eso lo propone la CEMEF ¿verdad? el ISO 26 te da una guía creo muy completa y ellos todavía te dan siete aspectos ¿verdad? llenar donde ya entra la gobernanza la transparencia rendición de cuentas entra mucho más entonces la responsabilidad social no es solo voy a ayudar a una causa si la haces buenísimo está muy bien pero para llamarte una empresa socialmente responsable se necesita más ¿verdad? entonces hay que hay que separar eso no quiero decir que si pues tu empresa va a empezar a apoyar ¿verdad? alguna causa o quiere empezar a mejorar el entorno en sus trabajadores ¿verdad? no lo vaya a hacer claro que debe hacerlo hay que iniciar ¿verdad? el largo camino de la responsabilidad social bueno y en cada país hay organizaciones que realmente se encargan de llegar y certificar de que la empresa realmente sea socialmente responsable entonces no importa el país donde usted esté usted puede ir buscar y ellos le dan todo un asesoramiento y es de mucha calidad realmente en cada país hay una organización y están reguladas son organizaciones reguladas internacionalmente para que se pueda cumplir y que esto llegue a las empresas ¿es correcto? así es incluso se se han creado ¿verdad? firmas de consultorías específicas para poder implementar en sistemas de gestión en tu empresa la responsabilidad social empresarial Karina para finalizar con el con ello ¿cómo tiene que ser la relación con los medios? porque hay una una delgada línea en cuanto a ello tú lo mencionaste brevemente anteriormente pero la estrategia de medios si lo podemos colocar de esa manera o la relación que debemos tener con los medios de comunicación a raíz de la responsabilidad social ajá así es fíjate que realmente es un un tema muy complejo cuando hablamos de medios de comunicación ¿verdad? este pero creo que sí también los medios de comunicación tienen esa parte ética yo creo que cuando el comunicador responsable de esta empresa entiende lo que realmente es la responsabilidad social empresarial va a crear toda una estrategia y una planificación para poder divulgar la información de tus acciones sociales es decir el que tú estés ayudando a una causa humanitaria el que tú estés ayudando con relación al tema del medio ambiente por ser un aspecto que tú lo haces de forma desinteresada sino porque has agarrado conciencia de no significa que no tengas derecho a informarlo tú puedes informar pero debes tener cuidado cómo lo debes hacer y ahí es donde entra una eficiente estrategia de comunicación yo te diría que que los anuncios comerciales no serían buenos creo que el consumidor tomaría como un anuncio más para vender el producto que para ver lo bueno que está haciendo la empresa entonces actualmente cómo se maneja la comunicación social con relación a la responsabilidad social empresarial pues se graban testimonios se graban videos de cómo por ejemplo los empleados van a sembrar árboles o a reforestar un área que no lo estaba que van a apoyar a una a una escuela ¿verdad? entregando qué sé yo víveres cuadernos apoyando pintando entonces es como contar historias y no solo lo compartes digamos con con tus grupos de interés los stakeholders los famosos stakeholders que no es más que esos actores claves sociales que tienen que ver con tu producción es decir consumidores finales tus clientes tus proveedores tus distribuidores entonces nosotros vemos ahí que también a ellos hay que comunicarles de forma correcta lo que la empresa está haciendo porque si yo asumí la responsabilidad social significa que mis proveedores también la deben asumir entonces yo les tengo que informar verdad yo les tengo que dar esas herramientas de decir mira mira lo que yo estoy haciendo verdad este llevar a cabo esas acciones no solo contártelo no solo decirlo creo que los videos este ayudan mucho para la divulgación de y más con testimonios no es lo mismo que yo te diga por ejemplo este mi empresa está apoyando a la educación de Guatemala a que venga y sale y sale por ejemplo un padre de familia dando las gracias verdad por el aporte que ha recibido o un niño feliz porque está leyendo un libro me entiendes o sea tú puedes comunicar pero hay que tener mucho cuidado de cómo lo vas a hacer y lo que vas a comunicar sea real sea verdadero porque si no puede tirar a la borda tu imagen como empresa como institución definitivamente y totalmente de acuerdo contigo de que eso realmente puede tirar puede puede generar realmente más bien dificultades sí y y y se perdería se perdería se perdería y eso y eso acarrearía problemas que no que no se tenían contemplados si lo podemos desde esa perspectiva sí porque era lo que hablábamos anteriormente verdad la RCE no es una campaña de publicidad y su propósito no es mejorar la reputación corporativa eso realmente es un beneficio secundario ¿me entiendes? es lo que va a conllevar mis buenas acciones a mi sociedad pero no es el fin primordial ah es para hacer una campaña o para verme mejor entonces busquemos algo para ayudar no no es esa la la cultura de la RCE verdad que se busca tú mencionabas anteriormente y en esa parte me me quedó a mí muy claro tú mencionabas anteriormente de que si es si es es mejor que entre más pequeños sea empecemos a compartir la responsabilidad social fue un comentario que hiciste así es si era lo que te decía que se cree que digamos la RCE está solo aplicable verdad a empresas medianas y grandes y no es así yo creo que desde que se crea una empresa por pequeña que sea va a ser más fácil porque empiezas desde su inicio y lo tomas como ya una cultura de responsabilidad social organizativa verdad donde todos ya están en sintonía de cómo va a trabajar y funcionar la empresa verdad que cuando ya eres una empresa grande y tienes que modificar hasta tus productos para poder encajar en la RCE a que a que cuando tú desde un inicio de tu creación ya empieces con esos lineamientos verdad va a ser más fácil y tu crecimiento pues va a ser mayor aún verdad y recuerda que la gestión empresarial responsable realmente crea un efecto dominó que impacta y debe impactar positivamente a la sociedad a las empresas al medio ambiente a esto realmente se le conoce como el triple resultado verdad que se compone de eso que hablábamos que era recursos humanos medio ambiente y rentabilidad cuando tú lo sabes desde el inicio va a ser mucho más fácil interesante te mandaron otro saludo fíjate pero quiero ver si se logra ver vamos a ver ok que alegre que bonita entrevista que linda porque nos permite expresarnos resolver dudas y encima de eso mira tantas personas que dejan su cariño y su buena vibra y que impregnan en mí mucha emoción y mucha alegría por alguna razón fíjate que no se deja visualizar qué barbaridad no se dejó ver no se dejó ver fíjate no se dejó ver pero no no se deja ver yo la puedo escuchar pero no no la puedo ver en pantalla desgraciadamente pero te lo enviaré vía whatsapp gracias es de Eli Ramírez ay mi querida amiga Eli Ramírez que agradezco que esté presente siempre ahí también una una gran empresaria que espero tenga la oportunidad y su espacio también de contarnos su experiencia en octubre estará por acá y nos hablarás realmente tiene una amplia experiencia es empresaria tiene una amplia experiencia en mercadeo y publicidad y va a hablar realmente cómo poder cambiar nuestras estrategias de mercadeo y publicidad para poder hacerlas más rentables a raíz de todo lo que sucedió con la pandemia y una emprendedora nata así que hay mucho que aprenderle definitivamente pues Karina en realidad responsabilidad social hay tanto que hablar pero es importante hoy hoy hemos hablado de la responsabilidad social con temas muy claros y con ejemplos muy claros porque es importante que como sociedad demos el paso de aprender de investigar y de saber porque también es las empresas no están obligados a ser socialmente responsables no están obligados ellos deciden hacerlo y nosotros como sociedad también no somos obligados a aportar en esa responsabilidad social pero la verdad no somos obligados pero si somos responsables del cuidado del ambiente de los climas laborales de 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 todas nuestras áreas profesionales o sea nosotros también somos responsables entonces es una responsabilidad compartida correcto nadie nos obliga nadie nos obliga pero si nuestro poder de decisión está ahí marcado ¿es correcto? es correcto yo creo que actualmente no no es una obligación es una responsabilidad pero creo que como vamos con un paso tan acelerado quien quita quien quita si más adelante este vemos esa necesidad realmente de hacerlo de hacerlo una obligación ¿verdad? de porque todos tenemos si esa no sé si llamarle ya responsabilidad obligación de cuidar nuestro medio ambiente ¿verdad? de retornar parte de lo que se nos ha dado ¿verdad? es necesario sostener el desarrollo sostenible eso es importante sostener nuestras actividades en el tiempo eso es importante y no lo vamos a conseguir si hoy nosotros no nos concientizamos del cuido de nuestro medio ambiente y de lo importante que es nuestra salud psicológica en nuestro ambiente laboral y familiar y realmente es así porque se convierte si lo podemos decir de una manera es la oportunidad perfecta que nosotros tenemos de mejorar y de volverle a esta tierra todo lo que nos ha dado porque realmente esta tierra nos lo ha dado de gratis de gratis o sea todo lo que tenemos claro las empresas lo producen y todo eso pero la tierra nos da gracias a Dios y lo da en abundancia así es solo con el hecho de levantarnos y de respirar ya tenemos una gran deuda una gran deuda y tenemos que devolver Karina realmente el tema se nos quedó el tiempo muy corto pero realmente es un placer enorme el haberte tenido acá te conozco desde hace muchos años sé que eres tremenda profesional yo sé hasta los gobiernos te han buscado para que puedas asesorarlos entonces estamos enfrente de alguien que aparte de que de que tiene un conocimiento increíble de lo que nos habló hoy también tiene un corazón enorme gracias no sabes cuánto agradezco este espacio estar en MSN es para mí un honor y sí la verdad que he tenido la oportunidad y agradecida de servir a mi país en ciertos puestos que he tenido y he sido muy agradecida por ello y te agradezco realmente el tema es un tema de conciencia social entonces te agradezco realmente el tema porque es ese llamado de atención que debemos de tener siempre para que nos subamos nosotros también es una invitación para subirnos al carrito de la responsabilidad social empresarial como yo le digo te agradezco tanto este espacio gracias por hacerme tan amena la entrevista por recibir esos mensajes con tan buena energía las agradezco mucho a las personas que están conectadas en este momento y poder cerrar el tiempo de leer y escuchar un poco de lo que es la responsabilidad social Karina antes de que te vayas tengo una pregunta que me parece muy muy buena un abrazo los dos son increíbles excelentes profesionales gracias Eli por alguna razón no se dejó ver tu mensaje pero se lo trasladé directo a Karina Lucila Matos desde New York tremendo bendiciones gracias Lucila muy buena muy buena Lucila ya conoce la responsabilidad social porque ya tiene un hogar para cuidar a mujeres y niños maltratados excelente nos preguntan desde Perú que sucede cuando el empleado no tiene esa misma responsabilidad social ahora lo que vemos que por no cuidarse afecta a su empleador a su familia y a los demás o sea cuando el empleado muerde la mano que le da de comer así es como si era lo que perdón era lo que hablábamos verdad que todo tiene que ser doble vía es que unidireccional no funciona todo tiene que ser de doble vía esta persona sale de la empresa de la institución y no vuelve a colocarse en un lugar igual cuando ha sido tratado bien en una empresa en una institución créeme que a veces cuando uno se cambia de trabajo lamenta y extraña los ambientes de trabajo que tú tuviste y no apreciaste eso eso es es así pero por eso te decía hay conciencia social no sólo de la empresa sino también la conciencia social individual la responsabilidad social individual el ambiente de trabajo me lo puede proporcionar la empresa en un ambiente digno limpio ordenado con lo que yo necesito para trabajar con mis herramientas pero el ambiente laboral de cómo yo me llevo y me interrelaciono con mis compañeros ese lo voy a hacer yo yo voy a aportar a ese ambiente agradable de trabajo entonces tiene que ser de doble vía tiene que ser un reeducarnos tanto las empresas como nosotros ¿verdad? es volvernos a reeducar excelente Karina de verdad muy muy certera tus respuestas porque esas ya son áreas de recursos humanos que es diferente entonces y se maneja desde otra perspectiva pero en realidad Karina muchísimas gracias el haber estado aquí con nosotros ese es un tema que da para más y seguramente próximamente te tendremos no sé si en el 2020 pero en el 21 seguramente te tendremos acá eres tremenda profesional en lo personal tú sabes te quiero mucho eres una enorme amiga desde hace muchísimo tiempo y para los que no lo saben Karina y yo nos graduamos juntos y juntos hicimos esa tesis de protección al consumidor y lo hicimos hace 26 años entonces Karina un abrazo enorme y gracias por estar acá te invito para que el jueves puedas vernos y a todos los que nos están viendo también tendremos a Héctor Martínez de Andrago y Autónomo de University hablándonos sobre un tema muy interesante la educación universitaria para adultos super ahí estaremos apoyando y aprendiendo más del tema muchísimas gracias Karina un abrazo y nos vemos hasta la próxima feliz noche un abrazo para todos igualmente saludos todo y nos vemos a la próxima la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias. 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 Gracias.